Devin Henning responde a Floyd Mayweather y lo considera como uno de sus enemigos ocultos principales. El mundo del boxeo está lleno de rivalidades y confrontaciones verbales, pero pocas han sido tan intensas como la que se ha desarrollado entre Devin Henning y Floyd Mayweather en las últimas horas. Todo comenzó cuando Mayweather entregó a Ryan García un video de una sesión de sparring con Gerbonta Davis, donde Davis dominó claramente a Devin Henning hasta el punto de tenerlo al borde del knockout. Esta acción por supuesto desencadenó una fuerte respuesta de Henning en Twitter, donde acusó a Mayweather de ser un auténtico enemigo que no quiere ver a nadie ganar si él no es parte de ello. Para comprender completamente la magnitud de las declaraciones de Henning, es importante conocer el contexto detrás de su relación con Floyd Mayweather. Henning ha sido un admirador de Mayweather desde una edad temprana y ha expresado públicamente su deseo de seguir los pasos del legendario boxeador. Ha entrenado en varias ocasiones en el gimnasio de Mayweather y ha recibido consejos y orientación del propio Floyd. Sin embargo, a pesar de esta relación, Henning sintió que era necesario responder a las acusaciones de Mayweather en apoyo a Ryan García y tras la divulgación de un video que se supone se mantendría en privado ya que ese fue el acuerdo al que llegaron ambas partes para aquel entonces. ¿Pero cuáles serían las implicaciones para Devin Henning si llega a ser difícilmente derrotado por Ryan García? 1. La pérdida de credibilidad. Una derrota ante García después de sus fuertes declaraciones contra Mayweather podría afectar la credibilidad de Henning en el mundo del boxeo. Muchos podrían cuestionar su habilidad para respaldar sus palabras con sus acciones en el ring y tras haber señalado a García como un campeón de redes sociales por mucho tiempo, sería realmente humillante el que un campeón de Instagram, entre comillas, pueda vencerlo. 2. Impacto en su carrera. Una derrota contra Ryan García podría significar un retroceso en la carrera de Henning. Perder ante un oponente que ha sido criticado por su falta de enfoque y entrenamiento adecuado podría ser visto como un revés significativo para Henning, quien ha logrado muchísimo más que otros peleadores en su antigua división de los pesos ligeros y ahora en los superligeros. 3. Dudas sobre su futuro. Una derrota ante Ryan García plantearía dudas sobre el futuro de Henning como uno de los principales contendientes en su categoría de peso. Podría resultar en una disminución en las oportunidades de pelea y en la atención de los medios deportivos. Pero ¿cuáles serían también las implicaciones para Ryan García? 1. La presión adicional. A pesar del apoyo de Mayweather, una derrota humillante ante Henning, después de la controversia del video de sparring, aumentaría la presión sobre García. Sería visto como un paso muy atrás en su carrera y podría afectar su confianza en futuras peleas. E incluso, como dice el propio Devin Henning, podría hasta pensar en su retiro. 2. La pérdida de credibilidad. Si García es derrotado por Devin Henning después de recibir el respaldo de Floyd Mayweather, muchos podrían cuestionar su verdadero nivel como boxeador que realmente después de su derrota contra Tan Davis ya ha sido altamente cuestionado. Otra derrota podría ser vista como una confirmación de las críticas sobre su falta de enfoque y preparación con su boxeo. 3. Las repercusiones en su carrera. Una derrota ante Henning tendría repercusiones en la carrera de García, por supuesto. Podría resultar de igual forma en una disminución de las oportunidades de pelea contra boxeadores de élite y en la atención de los medios y más después de haber sido ya derrotado en el pasado. Esto podría obstaculizar su ascenso en la categoría de peso ya que nadie más lo vería como un rival digno, aunque sería innegable decir que en cuanto a ventas y ganancias generadas aún sigue siendo atractivo para las televisoras. La rivalidad entre Henning y García sin duda alguna ha capturado la atención de los aficionados al boxeo en todo el mundo. Ambos boxeadores son jóvenes promesas con un talento excepcional, pero su enfoque y mentalidad son muy diferentes. Mientras Henning se ha destacado por su dedicación y trabajo duro en el gimnasio, García ha sido criticado por su falta de enfoque y su interés en actividades fuera del ring. La intervención de Floyd Mayweather en esta rivalidad ha añadido un elemento adicional de drama. Floyd, conocido por su habilidad para generar controversia y mantenerse relevante en el mundo del boxeo, ha respaldado públicamente a Ryan García y ha desafiado a Henning a demostrar su valía en el ring. Como conclusión final, la pelea del 20 de abril será crucial para ambos boxeadores, ya que una victoria podría significar un impulso significativo en sus carreras, mientras que una derrota podría tener consecuencias duraderas. Sin duda alguna, el mundo estará atento a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué futuro les espera a estos dos talentosos pugilistas. Hasta un próximo video, raza.